Soundtracks Este es Nacional Este es Pressing Nacional Y este trae ninguna canción que se haga en la película Pero es puras canciones de rap Aquí vienen cosas de Ice-T Y de Tommy Page Y otras que no tienen nada que ver con la película Pero este está muy interesante Este no tiene nada que ver en Soundtracks Pero bueno, tenemos la edición de Star Wars The Force Awakens El fotodisco Miren, Picos Gemelos El original Dead Proof de Tarantino Esta más de 570 Está interesante Dumb and Dumber Este se me toca de Neil Young De Guardián de la Galaxia El volumen 1 Este es de una película que se llama Heliocentrics Natural Rune Killers Un soundtrack Que hay que tener Dicen 1,200 pesos Está el de Titanic El de Breaking Bad Es la música original de la serie de televisión Y aquí está la más reciente entrega de Star Wars El episodio 8 de The Last Jedi Que está en 700 pesos No está nada mal Birdie La música de Peter Gabriel Flash War of the Queen De Rob Zombie El 931 Y como les digo Aquí puedes encontrar unos discos nuevos Y discos viejos Este es una versión Nacional de The West Side Story Aquí está el de Laberinto Ahora, este de Laberinto Es Back to Black Porque también se cumplieron Años de Laberinto Casi 30 años Y entonces Este es una reedición Este disco es buenísimo Entonces De la película De Alejandro González Yñárritu Beautiful También está disponible Esto fue un lanzamiento Record Store Day De otoño Este es el puro sencillo De Mouse De Danger Mouse De la película Baby Driver El soundtrack de la serie En Arcos Pomp Y Western De Ennio Morricone Una buena selección Guardia de la Galaxia Hay de todo Nuevo y Viejo Este es de Hudson Mohawk Del soundtrack Del videojuego Watchdog 2 Esto From Inside Música de Gary Neumann De Música Levita Aquí está El Mago Con Michael Jackson Una Virgen de Saint Tropez Y hay muy buenos Soundtracks Miren Este es el sencillo Original De la canción De The Power of Love De Volver al Futuro Este Esta versión Es mexicana Salió en el 85 Y este es el puro single De la canción De The Power of Love Miren Star Trek La frontera final El soundtrack original Que esta música Es de Jerry Goss Entonces Este si trae el tema Este se va conmigo Este Este fue muy popular En México El del Estado de Sitio Música de los Calchaquis Del musical de Broadway Evita Go El de los Casafantasmas El soundtrack De La Pantera Rosa Algo que no puede faltar En ninguna colección Al Gordon Y bueno Al Chorus Line Una muy buena selección Y esto nada más Fue lo de Soundtracks Si nos viéramos Toda la tienda No acabamos Gracias Gracias Gracias.